¡Ey! Muy buenas a todos, aquí MaxiGamer y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo. Esta vez estoy aquí en el mundo de Dimension Minecraft. ¡Qué zoom, eh! Estoy aquí en el mundo de Dimension Minecraft, pero no para traeros un episodio esta vez, sino para informaros, digamos, de que si me seguís por Twitter y Facebook y, bueno, por el canal de YouTube, sabréis que hemos llegado a mil suscriptores. ¡Vamos! Mil suscriptores ya, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué locura! En fin, con motivo de los mil suscriptores, pues voy a hacer un especial y va a ser un especial así preguntas y respuestas para que me conozcáis un poco más, porque no hablo mucho de mí en los vídeos, así que voy a hacer un preguntas y respuestas. Lo voy a hacer a través de Twitter, así que podéis dejarme vuestras preguntas en el hashtag MaxiRespondeALosMil que os dejaré en la pantalla y también en la descripción para aquellos que lo queráis copiar directamente en Twitter. Por favor, os pido que lo hagáis por el hashtag, porque así lo tengo todo muy ordenado y sé en el orden que han llegado las preguntas, quién las hace, quién las hace, perdón, y todo eso. Así que nada, muy muy contento de llegar a mil suscriptores y nada, espero que me dejéis muchas preguntitas en ese hashtag de Twitter. Si no me seguís, deberíais hacerlo en arroba MaxiGamer, lo dejaré también en la descripción y en pantalla. Y nada, era un vídeo simplemente muy corto para informarnos de eso, aquellos que no me seguís por Twitter y Facebook, que sois pocos, pero bueno, por si acaso alguno no se entera, lo dejo también aquí en el canal de YouTube para que me podáis también hacer preguntas vosotros. Y nada, hoy habrá dos vídeos, seguramente uno de Pinturillo, que la verdad que he tardado bastante tiempo en sacarlo. Lo grabé como hace una semana o así, pero ya sabéis que esos vídeos son muy largos de editar porque salen partidas larguísimas, creo que era de 40 minutos y las tengo que cortar a 10 o 12 porque si no se haría muy pesado. Intento sacar los momentos más divertidos y cosas así. La verdad que me lo pasé genial jugando con vosotros como siempre. Y hoy habrá dos vídeos, este y el de Pinturillo como digo. Así que nada, me despido por aquí, me despido en mi casita a la cual se han acoplado dos amiguitos que veréis próximamente en el episodio de Dimensión Minecraft que todavía no he subido. Así que atentos también a Dimensión Minecraft, la verdad que esto va viento en popa, me encanta, me está encantando esta serie y a vosotros creo que también. Así que nada, por aquí os voy a dejar. Nos vemos en el siguiente vídeo que será de Pinturillo seguramente hoy. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.